¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Viste? ¡Oh, shit! ¡Están de lo que adelantan! ¡Ay, no! ¡Es bloqueada! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Viste como bloquean, wey? ¡Andan bien acos, wey! Es que esos ya bloquean hacia... ¡Para todos lados! ¡Agua! ¡Flecha! ¡Te estoy diciendo que flecha! Si puede... Si puede... ...tención algo A ver... Es que te faltó el R, dude Porque es que como se pegaron entre las dos... ¡Uy! ¡Viste eso! ¡Me traqueó! ¡Me traqueó hasta Timbuktu, wey! ¡Ah! ¡Se me hace... ¡Uuuh! ¡Fucking Godlike! Creo que ya se acabó nuestra zona... ¡Ya estoy... ¡Ya estaré con mis vidas! ¡Oh, rebotaste y te mataron! ¡Oh, shit! ¡Uuuuh! ¡Claramente vamos a comer! ¡Vida! ¿Ya me tiraste una vida? ¡Sí! ¡Es que yo estoy aquí parando, wey! ¡Vamos a perder, wey! ¡Ya tengo vidas en la primera ronda! ¡Aquí se siente que está bueno! ¿Se siente que está bueno, wey? ¡Uuh! ¿Por qué el hijo de puta se puede... ...disparar, wey? ¡Ándale, puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡El secreto de uno de estos, wey! ¡Ese es puro esquive, wey! ¡Puro! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Ah, no! ¡Qué naco, dude! ¡Te empalaron, Paco! ¡Qué naco! ¡Te empalaron! ¡Como nadie te ha empalado! ¡Entendida! ¡Vámonos a sacar esa persona! ¡Uuuuh! ¡Ah, wey! ¿Viste eso, wey? ¿Vabes poner técnicamente una flecha a... ...a infinitas rotaciones, no? Sí. ¡Infinitas como al final, wey! Quédate aquí. Aquí sin dex, también. Esto lo fue muy bien, wey. Aparte, sí es poco. Sí, pero salen de esos... ¡Chit! ¡Está bien puro rojita! Jejeje, esto es dulcísimo. Demasiado. ¡Oh, shit, 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 shit! ¡OMAR! ¡Perdón! ¡Muy bien puro rojita! ¡Muy bien puro rojita! ¡Me pregunto si están haciendo otros juegos. ¡Oh! ¿Qué estarán haciendo los juegos no sé vai? ¿Qué estarán haciendo los... ¿Por qué? ¿Van a aparecer? ¡Van a aparecer. Y básicamente los aplatos. Aguas. Uy, que buen parry Ay, pe... Shit, no lo vi Ay, no juegues Oh, parry Voy a jugar esto como Mario Bros Fucking no, wey, todos los voy a matar pisándolo Y ahorita voy a sacar un Quítate Y ahorita voy a sacar un fucking... ¿Cómo se llama? Oh, shit Oh, oh, oh Pero tenemos muchas fechas, ¿no? Ay, no, me escríe un jefe Me escríe un jefe Me escríe un jefe No, espera, tiene el escudo Ya me mataste Y ahí, si saca a Minions, va Ahí, con el puesto acá Y al pegue, voy a morir Ya morí, boludo Guau Pero le puedes quitar el escudo con una flecha, ¿no? No, ah, eso es nada más que para hacer Es un Minions también Oh, tiene que ser una flecha explosiva No, lo quita creo que después del que lanza la flecha Oh, ya Oh, ya veo Y pum Alitas y flechas, wey Agua, gusano Agua Jajaja Fue con la que regresaba, wey ¿No quieres tus flechas, wey? Tengo miedo de bajar de la plataforma ¿Cómo te explico? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, papu Tus dos vidas Y mi suerte Piénsalo Piénsalo, wey, exacto Quete Ah, fuck Me ensartó con una manchita Uy, no, ataque Ay, shit No, le metí uno Le metí uno Le metí uno Vaz, 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 papu Vaz, préndeme Lo defendió el dedo, wey Bien, 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 bien Bien, 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 bien Sigue otra ronda de enemigos, supongo, ¿no? Sí, son ocho oleadas, wey Y seguro que tiene tercera fase también Pues sí, wey Estamos en el mundo de los videojuegos Donde las personas... What? Un estúpido Oh, me mató el duro Oh, chaval Oh, chaval Orale Ay Bueno, ya estamos aquí Ah, ok, Don Ray Ya estamos aquí Este wey es el... ¿Cómo se llama? Este cabrón me mató por primera vez, wey Este primer enemigo me mató, wey El primer wey que salió La meta Oh, me aplastó Pensé que se había ganado Bye Ah, está machando el juego del equipo Que no es nada intencional, por supuesto, ya Oh, fuck Estúpido Oh, por supuesto Ah, ese wey lechó lo hizo parry, wey Y luego luego lo mató Cuéntese Muérase Oh, shit Ah, qué. No, no, parry No Quítate Sabe a mi. Chit, chit. Quítame, quítame. No, 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 no. A. ¡Sabe a mi! ¡Sabe a mi! No sé ni como. Béjenme en paz. Bien, Daniél. Cállate de los másacrate. Sí. Desaplicaste el drypad. Pero... Ni modo, güey. Esto no se llama ahorro de flechas, güey Ahí sale, échale de verdad, güey No se me hace gusto, güey Son tres, son tres mafetas Ah, no son tres mafetas No, puede ser, creo que iba a bajar normal Tiene justo el Otra vez, no puede ser Oye, tengo un choc, un choc, qué nero Te lo apelaste, son mías Ah, sí, 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 creí que lo voy a aplazar Ahora es que lo tiene ¿Quieres flecha? Pues yo diría Ya las dejé ahí Ahí donde? Saqué varios a los lados, güey Saqué un montón a los lados Ya tengo cuatro, ¿cómo ves? Ah, quítate Yo tomo la flecha ¡Ah! ¡Cállate, me mata! Ah, ¿son explosivas? Sí Muy bien Ah, no, me hizo muy bien A mí sí me disparó ahí Pero a ti no Bien No, porque ahí sí No, porque ahí sí Te voy a dar No, porque ahí sí Te voy a dar No, porque ahí sí Te voy a dar Bien Agua, rojo, 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 rojo Ya se está, chingazo No, me llevo Uhhh, qué chingazo Los rositas, güey Los rositas Rosita, mesita No, no, no Ah, me fue por la ¿Cómo, man? Literalmente te cortó las alas Todo lo que anhelabas, güey Anhelabas tu futuro, güey Tus ganas de vivir ¡Ah, no! ¡Qué bonito! Te la mandaste sola, ¿verdad, estúpido? Y yo, cabrón No No puedo creer Que hicieron la trayectoria Perfecta hacia mí ¿Verdad que no es tan sencillo, güey? ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¡Ah! Ojalá tuvieran ese fucking ¿Cómo se llama? Ah, pendejo Se murió bajo Pies ¡Agua, p***! ¡Pies! ¡Vay, güey! ¡Vay, p***! Es que empiezo bien Pero Empiezo bien Pero no sé por qué Tú ya has pierdo toda la magia, güey Toda la magia del cine, güey Toda la magia, chavo Exacto, güey ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Qué! ¡No, man! Perdón ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, más arriba! ¡Me cortaste las alas! ¡Me cortaste todo! ¡Ay, yo no tengo más que una vida! ¡Ah, está chavo! ¡Está chavo, chavo! ¡Sigo muriendo con tus fucking, este... ¡Ah, fue una! ¡Con las flechas que me envías! ¡Fue una! ¡Fue dos! ¡Fue una! ¡Fue dos! ¡Fue dos! ¡Fue dos! ¡Fue dos! ¡Fue dos! Estos están muy perros Pero son lo suficientemente estúpidos para morir con, este... Con los Spons ¡Qué fe! ¡Ah, que tiene que ver que los Spons son al azar! Entonces, ¿quién sabe? ¡La estrategia es aquí! Sí, la estrategia es aquí, hasta que no te mandes a esas porquerías ¡Ah, qué gran chingada! ¡Fue dos! 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 ¡Me estoy durmiendo con el fucking Spons! ¡Eres malo, chavo! ¡Ya, te voy a quitar tu vida! ¿Qué son bufones? ¿Porque son...? ¿Si escuchaste que sonó como... ¡Puey, puy! ¡Puey! No sé... Sonó un... ¡Puey, puy! ¡Chirray! ¡Chirray, maguey! Perdí dos fucking vidas con él ¡Puey! ¿Para la próxima ya sé dónde está? ¡Verdad que no está tan...! ¿Para la próxima ya sé dónde está? Este... Pero salen al azar, wey Me gustaría... ¡Acheche de ahí! ¡Me distaste! ¡Sacaste un pedote ahí! Me gustaría decirte que sí es cierto, pero salen al azar A veces salen más... A mí va a estar abajo Pero ahí va a estar atento ¡Oh, shit! ¡Casi lo toco! ¡Ja, todo lo chice! ¡Ah, qué la mierda, wey! ¡Ah, qué se! Este, ahora, como con permiso... No, 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 quírate ¿Te mató? Sí, va a salir de ti ¿Qué es eso wey? Es como una especie de... ¿Es un demonio? ¿Es un demonio? Creo que era como un zorro Parecía un zorro, como Sonic Que no es un zorro, es un hedgehog Es un hedgehog De hecho, no estaría... ¿Qué me mató? Ay, un pinche ron No estaría nada fácil si los fucking... Ay, no puede ser No estaría nada fácil si las fucking flechas no se direccionaban Pero sí se direccionan bastante Lo mejor es que no parece como si direccionaran siempre Ya, muérete, 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 chavo A veces suenan como Yoshi Ah, adoro a Yoshi ¡Más gente! ¡Guau! ¡Guau! El desgraciado esquiva flechas Maldito bastardo Como si fuera una computadora, wey Me dio miedo Bye, 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 bye Además tengo un miedo, wey Tengo un miedo de los rosas ya Porque no tienes ni idea, wey Cerdo o no? Ve, wey O sea... A veces... Ahí sí están muy raros sus... ¡Quítate! Están muy raros sus combos Digo, más bien, están muy raros sus hitbox Porque hay veces que... ¿Cómo se llama? Hay veces que los desgraciados rosas te pueden matar desde al lado, wey Y hay veces que los puedes golpear y te remotan Si, si, si Awww 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 So much highness con esos macros Imagínate que podría haber siempre me haces esos webs Awww no Cállate Ok, 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 ok Ok, ok, ok Boom, bye Ok, ok, ok Oye, oye, estoy atento, estoy atento, estoy atento, estoy tan atento como, como, ah, shit, y se fue al cuerpo, wey, que naku, no, dale, dale, no, y, al cuerpo, al cuerpo, pas, lo mismo que me hicieron a mi, wey, wow, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, mal, vamos bien, vamos, vamos bien, vamos, vamos.